Nelson de la Rosa, bienvenido. Aquí lo tienen, en este escenario que por supuesto le tiene que parecer inmenso. Al lado mío está Nelson de la Rosa. ¿A quién? A esa cámara. ¿A esa cámara que está allá? A ese. ¿A Luis González? A Luis González. Luis González, ¿el calvito que está ahí? No. ¿El productor del programa? Exactamente. Exactamente. Ok. Mira, yo te enseño un poema, pero yo quiero ahora que tú me enseñes a mí a bailar. Está bien, hay un tema que está bien pegado. ¿Cómo se llama? Es de centilla. Ajá, ¿cómo se llama? Lo mejor. ¿Cómo se llama? No, ese no. ¿El Majao? Ese se llama Majao, Majao. Majao, Majao. ¿Y cómo es el Majao, Majao? Yo te tengo el micrófono. No, no. Alpacito, alpacito, suavecito, de la I, palantito, para atrás, señorita, con el ámbito cuidado, ya estamos enunciando, alpacito, para adelante, palantito, de la I, señora, baby, de la I, usted señor también, empacito, vasito, rapidito, ahora es rapidito, 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 y ahora It's supposed to moonlight Something keep us rockin' from the door Under the moonlight You say us like that, almost at your heart You try to scream, but Tara, take this out before you make it You start to freeze, as her looks you right between Put the hands of balabala, you can make them balabala ¡Suscríbete al canal!